El concejal de promoción económica y turismo, Manuel Carmona, y el representante de la Asociación de Hosteleros de Montilla, Víctor Barranco, han presentado Montilla Tapas Week, la semana dedicada al mundo de las tapas, una actividad con la que se pretende relanzar a los establecimientos de hostelería a través de la elaboración y degustación de tapas. La semana se desarrollará desde el 25 de junio y el 1 de julio y en ella podrán participar todos los establecimientos montillanos dedicados a este sector. Establecimientos montillanos podrán participar, la actividad central de esa semana será un concurso que se va a hacer de tapas, las bases hoy se presentan ya y estarán disponibles en la página web del ayuntamiento, en la página de turismo, y bueno, en esas bases se articularán una serie de premios para las tapas presentar a concurso en dos categorías, una a nivel profesional y otra por votación del público, y en esa votación, en ese jurado profesional, bueno, habrá chef de reconocido y suicidio prestigio y se evaluarán las tapas, habrá dos categorías dentro de ellas, que es a la tapa, un premio a la tapa más innovadora y un premio a la tapa más tradicional. Además de los premios que otorgará un jurado profesional, el concurso de tapas tiene establecido otros tres premios a las mejores tapas, elegida esta vez por el público. El consumidor podrá participar en el proceso de votación vía online. Para esta modalidad se establecen tres premios en metálico de 600, 400 y 200 euros respectivamente. La semana de la tapa se organiza con el fin de dinamizar la actividad en el seno de la Asociación de Hosteleros y potenciarla como organismo interlocutor ante las administraciones públicas. La idea es potenciarla, volver de nuevo a esa idea original de dirigirnos como un interlocutor con las administraciones públicas, no solamente con las administraciones públicas, sino también con proveedores y con otros agentes. Y bueno, básicamente lo que nosotros queremos aportar a este proyecto, aparte de la experiencia de los propios bares, es la difusión del evento como tal, entendiendo que es un evento muy bien montado y que, bueno, que puede atraer a gente de otros sitios a Montilla. La idea es que participe el máximo número de establecimientos de hostelería. El concurso se completará con otras actividades de formación, taller de cócteles con vinos de Montilla Moriles y una representación de teatro. Contaremos con workshops formativos sobre Cocina Eco, que es una rama de la cocina que está muy de moda hoy en día. Tendremos también participación del Consejo Regulador a través de sus vinos y de maridajes y preparación de cócteles con vinos de la denominación de origen. Tendremos también una obra de teatro que ya la hemos confirmado el día 30, que se titula Hambre. Montilla Tapas Witt, una propuesta para poner en valor el potencial gastronómico de esta ciudad con la tapa como protagonista.